Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Lete. La consideración que a mi grupo parlamentario le merecen estos presupuestos, ya le adelanto que no es favorable. Pero es que para el mundo del deporte, los presupuestos para 2017 tampoco parece que hayan sido una buena noticia. Estos presupuestos no priman ni priorizan el fomento de la actividad deportiva. ¿Por qué digo esto? Porque estos presupuestos no cumplen ni con la modernización ni con los objetivos de transparencia y búsqueda de los mejores resultados en el ámbito del deporte. No hay documento más definitorio, lo decía usted antes, de las políticas de un Gobierno que los presupuestos que elabora. Por tanto, si los presupuestos no son los adecuados, tampoco los harán las políticas para el deporte que se puedan llevar a cabo. Con estos presupuestos queda claro que la actividad deportiva es una damnificada más de los recortes del Partido Popular. Las partidas dedicadas al deporte en estos presupuestos son irrelevantes, como lo han venido siendo en los últimos años. Son irrelevantes para ustedes, pero desastrosas para el deporte. Las partidas presupuestarias que ustedes dedican al mundo del deporte entran en contradicción con ese discurso grandilocuente que utilizan cuando tienen que referirse a los éxitos y triunfos de nuestras y nuestros deportistas, que son fruto casi siempre de su propio esfuerzo. Son las y los deportistas quienes, con su esfuerzo y con su dedicación, han conseguido que nuestro país esté en el podio del deporte internacional. Aumentar la partida dedicada al deporte es la más clara muestra de reconocimiento y apoyo a nuestro deporte y a nuestras deportistas, y ustedes no lo hacen. Por eso, muchas y muchos deportistas tienen que marcharse al extranjero para entrenar o para buscar soluciones vitales. Estos presupuestos tampoco son eficientes porque no facilitan el acceso a quien más lo necesita a la práctica deportiva. Tampoco son unos presupuestos que reflejen claramente que, para el Gobierno del Partido Popular, el deporte es un garante del estado del bienestar. Para ustedes, el deporte es subsidiario. Por eso, las partidas y las cifras en este ámbito son irrelevantes. Sus políticas tienden a la mercantilización del deporte. La austeridad practicada por ustedes en todos estos años ha provocado graves disfunciones en el modelo deportivo de nuestro país. Lo único que han hecho es añadir al ADN del sistema deportivo el ánimo de mercantilización. Le pregunto, en el nuevo modelo de gestión que se ha diseñado para las federaciones deportivas, ¿qué porcentaje del presupuesto de las mismas supone autofinanciación? ¿De verdad considera usted que el bus que sea la vida debe ser el nuevo modelo de gestión de las federaciones? Por otro lado, me gustaría que nos informara si en el 2017 todavía hay alguna federación en situación de plan de viabilidad. Es necesario dotar de más recursos a las federaciones deportivas si de verdad se quiere hacer algo por el sostenimiento de la actividad deportiva. Por eso, le formulo una pregunta más. ¿Cuánto dinero procedente del fútbol profesional está previsto que recaiga en el resto de las federaciones deportivas? No me refiero al procedente de las quinielas, sino a si se conoce la cuantía que la Liga piensa repartir entre las federaciones. Le pregunto esto porque el anterior presidente del Consejo Superior de Deportes informó que en el año 2015 la Liga sí que iba a repartir en torno a seis millones de euros entre las distintas federaciones. Y no sé si esto sigue ocurriendo. Las federaciones deportivas ocupadas del deporte paralímpico ya están incluidas en el concepto de alta competición. Pero ¿cuánto le corresponde específicamente de subvención ordinaria al deporte adaptado? Además, el deporte paralímpico sufre una drástica bajada presupuestaria, casi de un 70%. La explicación podría ser que en 2017 no hay Juegos Paralímpicos. Podría ser esta la explicación, pero no vale, porque la partida destinada al Comité Olímpico sí que sube un 20%. ¿Y esto por qué? Porque tienen que abonar los premios por las medallas en Río. Y como los premios por las medallas de nuestras y nuestros deportistas paralímpicos son bastante menores que los premios por las medallas olímpicas, pues sí se pueden pagar íntegramente con el dinero del planador. ¿Por qué los premios por las medallas de los deportistas paralímpicos, que también son deportistas de alto nivel, como los olímpicos, son de menor cuantía? ¿Por qué, si tienen que entrenar el mismo número de horas para competir, sus premios son de una cuantía menor? ¿Por qué el esfuerzo no se ve igualmente recompensado? Las personas con capacidades diferentes deben poder participar en igualdad y, para eso es necesario, equiparar las ayudas y los premios económicos y garantizar la adecuación de las instalaciones deportivas. Las partidas destinadas a infraestructuras y centros de alto rendimiento y tecnificación consideramos que no llegan a garantizar los gastos inherentes al sostenimiento de su actividad y esto repercutirá finalmente en la preparación de nuestras y nuestros deportistas. Por otro lado, de la cuantía destinada a las entidades locales, ¿cuánto corresponde a horas de accesibilidad? Le pregunto esto porque en nuestro país solo el 17% de los vestuarios cumplen con los criterios de accesibilidad. En cuanto al deporte femenino, en estos presupuestos le pregunto que dónde está la apuesta por la acción pública en el deporte femenino. Si el Consejo Superior de Deporte pretende hacer una fuerte apuesta por el apoyo al deporte femenino, no valen solo palabras y buenas intenciones, sino que esa apuesta tiene que tener su traducción presupuestaria. No me voy a detener ni un momento en los 40.000 míseros euros que se dan ayudas sociales a las deportistas. Pero sí lo voy a hacer en el programa de Mujer y Deporte, porque me parece una herramienta que es insuficiente. Digo que no es suficiente basándome en una encuesta que se ha realizado a mujeres deportistas de élite. El 60% de esas mujeres no conoce ni siquiera el programa. El 30% sí que lo conoce, pero no se ha beneficiado de ningún modo de él. Y el 10% restante ha oído hablar de él, pero no tiene muy claro en qué consiste. De todas estas mujeres que, insisto, son deportistas de élite, solo el 4% se ha beneficiado del programa y de manera muy puntual. ¿De verdad considera que este programa es todo lo que se puede hacer por apoyar al deporte femenino? Las mujeres deportistas de élite creen que con voluntad se puede hacer bastante más. Es necesario apoyar a la mujer en el deporte federado. Y esto va a sonar impopular, pero tal vez las federaciones que no impulsen la presencia, la participación y los resultados en deporte femenino deben ser penalizadas en sus ayudas económicas. Solo cuando las federaciones cuenten no con tres mujeres en su junta directiva, sino con el 50% de representación femenina, en sus máximos órganos se promocionará de verdad la participación de la mujer y se protegerán sus derechos. También queremos destacar que no existe una partida en estos presupuestos para promocionar la visibilidad LGTBI en el deporte profesional, que ayude a erradicar los estereotipos negativos de género en el deporte. Por otro lado, analizando las partidas que tienen que ver con el deporte escolar y universitario, nos han surgido varias preguntas. ¿Cómo se van a garantizar la oficialidad de los campeonatos escolares? ¿Qué cuantía específica van a recibir las comunidades autónomas para gastos de organización de estos campeonatos? Y respecto al deporte universitario, ¿qué cuantía del importe dedicado a fomentar el deporte universitario se destina a universidades privadas, a las que la mayoría social no tiene acceso? También querría que me contara qué cantidad se dedican estos presupuestos a ayudar a nuestras y a nuestros deportistas de alto nivel en la transición desde la vida deportiva a la vida laboral. Por último, en lo que respecta al presupuesto de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, no sé si este presupuesto considera usted que responde a los objetivos marcados por la Agencia Mundial Antidopaje y si permite la eficiencia en la toma de muestras. Y también le pregunto que si garantiza que se hagan más controles y en más lugares. Le formulo todas estas preguntas porque no quiero que se siga cuestionando nuestro deporte en el ámbito internacional. Y, bueno, ya voy terminando, señora presidenta. Termino mi intervención como la comencé, señalando que los presupuestos que hoy nos presenta el Gobierno del Partido Popular ante esta comisión no son una buena noticia para el deporte. No creo que podamos estar satisfechos porque deja muchos objetivos por cumplir y, sobre todo, porque no está a la altura de nuestras y nuestros deportistas. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta.